¡Es tu cumpleaños y estamos aquí! Tú pide un deseo y se va a cumplir hoy. ¡Cumples otro año y por eso te dirán que queremos Esteban! ¡En tu día especial! ¡Uh! ¡En tu día especial! ¡Quítame, por favor! ¡Para! ¡Quítame, por favor! ¡Es tu cumpleaños y debes saber Todos te queremos en tu día especial! ¡Es tu cumpleaños y estamos aquí! Tú pide un deseo y se va a cumplir. ¡Hoy cumples otro año y por eso te dirán que queremos Esteban! ¡En tu día especial! ¡Es tu cumpleaños y estamos aquí! ¡Es tu cumpleaños y estamos aquí! Tú pide un deseo y se va a cumplir. ¡Hoy cumples otro año y por eso te dirán que queremos Esteban en tu día especial! ¡Lévalo! ¡En tu día especial! ¡Oh! ¡No hacía falta! Elena de Avaror Todos los fines de semana a las 10 menos cuarto en Disney Channel y todo el mundo tiene que ser nosotros! ¡Hoy cukriera!